Es buena para los móviles, para la parte de atrás, para tu patata y posiblemente para tu foco. Porque el tubo es del que trabaja todo, incluso de esta arena aquí según te mueves. Te mueves. Lo que pasa es que tengo que aprender a usar esta máquina con diferentes ejercicios, diferentes formas. Y así le voy a sacar el pecho. Y simplemente es cambiar, señores. Mi gente, es cambiar. Si no nos gusta algo de nuestro cuerpo, vamos a cambiarlo. Porque a veces nota la pereza de que queremos bajar, pero no comemos saludable y no hacemos ejercicio. Entonces, ¿cómo vamos a bajar? Queremos bajar, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. Así que es simplemente poner de nuestra parte y el 100% menos y seguir y seguir y seguir hasta el control del 110%. Yo lo veo así, yo sé que hay que dar el 100%, pero no empezamos con el ánimo del 100%. No empezamos con ese ánimo. No empezamos con ese ánimo. Empezamos con ese ánimo. Durante el tiempo, mientras veamos que veamos resultados, nos va a dar el ánimo, simplemente. Pero yo creo que lo primero es limpiar nuestro colon, obviamente. Yo primero voy a hacer, empezar a comer sano. Y después meterlo al ejercicio. Yo así, yo hice la primera vez. Comí sano. Como por un mes y pico. Y después empecé a hacer ejercicio. Pero, ahí llegaron las vacaciones. Para irme de visita a mi insula de Puerto Rico. Y ahí paré. Dos semanas sin hacer ejercicio. Y quería hacerlo allá, pero. Esto es el mercador y todo, está la fría allá. Porque no tienes el tiempo. Y nada. Eso no es excusa. Eso no es excusa. No es coche. Si tú quieres. Lo vas a hacer donde quererte. Y sin pesas, simplemente tú. Con el ejercicio. Pero nada señores. Estoy empezando. De nuevo, así que. Espero. Como sé que tengo un contrato de un año. Sé que lo voy a hacer. Sé que esta vez no lo puedo. Si no quiero irme, ¿por qué no me da la gana? Pero no lo voy a hacer. No. ah